Marcos Abulafia nos presenta su renovado Salón Premium, ubicado en el corazón de las delicias de Maracay, en el Centro Empresarial Europa. Gracias a la tenacidad de este mundialmente reconocido estilista, que tiene la capacidad de reinventarse, quiere seguir brindándole a la mujer de hoy el mejor de los servicios, en un área confortable, relajante y ameno, para ofrecerles a ellas todo lo que necesita, para lo cual cuenta con un equipo de profesionales de alto nivel. Con más de 30 años de experiencia en el sector, Marcos Abulafia va siempre a la vanguardia por su elegancia, organización y calidad, pilares fundamentales de su gran éxito, que lo han llevado a estar entre los mejores salones de belleza en el mundo. Disfruta de la magnífica experiencia, características y servicios en el renovado Salón Premium de Marcos Abulafia.